Ay, qué pena, qué dolor, que mañana llegó Oh, qué pena, qué dolor, que mañana llegó De mi tierra tan querida, esa luta olvidaré De mi tierra tan querida, esa luta olvidaré Me voy porque yo no tengo padre y madre a ti mamá Me voy porque yo no tengo padre y madre a ti mamá Me he quedado huelpanito, con suelo y sin amor Me he quedado huelpanito, con suelo y sin amor Qué triste es la vida de huelpanito, pues ahí le vamos En el barco del olvido, sin destino he de seguir En el barco del olvido, sin destino he de seguir A donde me lleve el viento, sin descargo ya me iré A donde me lleve el viento, sin descargo ya me iré Lo que pido a mis amigos, que se vayan al pasión Lo que pido a mis amigos, que se vayan al pasión En la tumba de mis padres, también aquí soy yo En la tumba de mis padres, también aquí soy yo De mi tierra tan querida, nunca olvidaré De mi tierra tan querida, nunca olvidaré